Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Agapornis, ¿qué tal? ¿Habéis despertado a las nueve de la mañana? Con los susurros. Y no podía dormirme. Porque una niña como que me dijo, mándale un saludo a no sé quién. Y yo no entendía el nombre. Y yo... Agapornis, ¿qué tal? ¿Habéis despertado a la mitad de la casa? Sí. A las nueve de la mañana. Susurrunding. Te han despertado a ti. A mí sí. Y a mí también. Y me metí a dormir y no podía. A mí y a Roslana no. Perdona. Te ha despertado a una persona. Y a Lucas tampoco. Y dos. ¿A qué? Mitad de la casa no. Sería un cuarto. Y luego hoy despertabas a otros ahorita no afuera. Un cuarto. Ah, no, te he dicho que sería la mitad. Porque ellos también... Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te molesta que te despierte? No saques a picón todavía. Capacidad. Qué bueno esto, ¿no? T-N-E. Buah, está buenísima esa tostada. Queda una hora. ¿Qué hago? No, dejo que sea de jamón y queso. Es que el pan está hoy muy bueno. Venga, va. Mira, el pan debe ser recién hecho. Tú lo tuestas, ¿no? Sí, primero. ¿Una? Sí. Mira, aquí el yogur. Hostias. Luego hablamos de la nevea. Hola. Ya sabemos quién va a cocinar. Oye, pero hombre... Oye, pero hombre, no las caches así, por Dios. ¿Eres de esos? De que es dinero que se pican cuando otros no hacen lo que ellos hacen. Perdona. Mira, deja de picarte picando el tipo que te picas, te picándote, de que te picas, te picas porque te pico y tú te estás pensando, perdona de que te pique. Te pica, pica. Picón. ¿Vale, picón? A ver. No se ve. Bueno, quiero hacer un mensaje para toda la gente de México que me esté viendo. Que quiero pedir perdón si en algún momento hemos ofendido a la cigarra porque no le hemos tomado de ese mayor respeto. Nos ha resultado complicadísimo. Es un cante muy complicado y que lo vamos a hacer con todo nuestro amor. Y que nos encanta. Que al principio nos acojonamos porque, pues, es difícil. Pero que lo vamos a disfrutar un montón y que nos encanta. Que viva México y que, eso, jugaremos con todo nuestro amor y el respeto que merece un cante tradicional. Vamos a analizar un poco el paladar duro. Ay, pues sí. Esta de aquí, ¿verdad? Sí, yo cero. Anoto nada. Mira muy bien aquí cada uno. Con su historia. Con su historia. El paladar está en una posición baja y todo el aire, por lo tanto, sale por la... Nariz. Exactamente. Está muchísimo, además. Está súper fuerte. No, apenas, apenas. Vale, ponemos manos aquí. Vamos a hacer un aire. Ah, parece un sapo. Velo del paladar. Fijaos como cuando respira se baja. Esa bola. Sí, es que la lengua... ¿Vale? Lo que pasa es que puede ser que el tuang lo haga oral o lo haga nasal. Nasalizado. Es claro, ¿eh? Porque yo también... No, no, no. Esa vocal que hay por medio. ¿Vale? Entonces... Con más gritos. Al sofá. Amor, pero es que me pones aquí los perros. Ah, ah, ah. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me imagino como si... la motivación es una llama de fuego, ¿no? Y la disciplina... ¿De acuerdo? Y la segunda cosa es que hoy es el cumpleaños de Mar, adiós. No entiendo esa pregunta tan rara, de verdad que no la entiendo. Vamos a ver, entiéndela porque no es normal que estemos. Bueno, para mí es normal porque soy esa amistad. Si para ti no es normal y te estás planteando algo, a lo mejor será que me lo digas. Yo... Basta, ya no haces comedias, pero... ¿Comedias? Hola. ¿Hola? Hola, por nit, que llevo solo una hora. ¿Pero por qué? Ven. Ahora, cortamos un tomate. El más gordo. Por la mitad. Bien cortado por la mitad. Muy bien, súper bien. ¡Food loose! ¡Everybody come to loose! ¡Qué elegante! Mira. Eres como un niño, pañor. ¿Qué niño eres? Eres un bebé adulto. Es una concha. Tío, ¿por qué no he encontrado esos niños yo? Eran nuevos. Tío, qué fuerte. Ojo, qué mordos. Qué guay. Estamos muy cerca. Es muy poco. ¿No? No. No está muy poco fundido. Pero, Martín. Ayúdame, chef. A tomar el box. Chef. Se me ha caído. Manos arriba. A ver, tira. A la Martín, tío. Joder. O sea, tomadlo. Soy un primo. Vale, pues ponéis más que eso y ya está. Joder. Así está bien. Toma. Te voy a cantar una jota, ¿vale? Cantó al campo. No tengo. No me has dejado ni una mía tostadica, ¿no? Esa, ¿por qué no te la has dado tiempo a comértela si no te la hubieras comido? ¿Cómo no me ha dado tiempo? Que no me las guardo, ¿no? No, 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 querías, perdón. ¿Quieres? Te la doy. Quiero. No. 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 Pues es que ahora me estoy haciendo un poquito de eco. Da igual, bajo. Si le subo a la 14, tendré a la 14. Hola. Qué guapo. El 15, 15. Y nada. Y esto es un chorus. Te hace algo más grande. Siento también en la guitarra, por ejemplo. Y nada. Jesús. Guau. ¿Por qué ha bulto tanto? Guau. Qué brazos. Fui un poco el de Elitre de Europa en evolucionado. Ya. Fui un poco de naranjita también, ¿eh? Que cuando caa... Es dedicatorio aquí. Lo voy a leer siempre, ¿eh? O sea, quieres decirlo, voy a leer cien veces. Cien millones de trillones de veces. Cada día. Es precioso. ¿Qué? ¿Cómo va? Los lobos. Los de Gajota. Que se juntarán los luges hoy en casa de Cristina para verme. Estarán nerviosos. Les juego mucho, pero creo que ha valido la pena. Me hago un poco, pero no sé si me nominarán. Pero desde luego... Tengo claro que esta semana he trabajado un huevo. ¡Uf! Dime frases bonitas, venga. El mar brilla. No, no se me pongan aquí sobre el mar. Otro seco. Cuando yo no te conocía Se me hacía eterno el día Ahora todo va tan deprisa Y lo cierto es que no sé qué harás con él Amor, ¿qué te he dado? ¿Qué te he dado? Tiene que harás con él Amor, ¿qué supimos? Solo queda una canción De perreo bonito Y nadie puede darme cuerda como tú ¿Cómo se va a notar que Álvaro no está? ¡No, mira! ¡No, mira! Gracias.